Ya basta. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque no tenemos ni una sola foto juntos, es algo ridículo. Somos una familia, necesitamos un retrato. Pero Francis no está. No voy a soltar 200 pavos para que vuele hasta aquí por esta estupidez. Y Duwe. Duwe, sal de ahí, esa no es tu familia. ¿Y dices que quieres hojas otoñales de fondo? Sí. ¿No has visto?